Hoy en nuestro bloque económico vamos a tratar un tema que es fundamental y tiene que ver con las expectativas que la gente que invierte en el país tiene respecto a nuestro futuro, a nuestro futuro próximo, de los 3, de los 6, de los próximos 12 meses. Gracias porque el Banco Central de Reserva ha vuelto a hacer esta encuesta que es periódica y lamentablemente dada la crisis no solamente económica generada por la pandemia sino básicamente la crisis política y la incertidumbre que se vive en el país, las perspectivas de inversión para los próximos meses no son las mejores. Vamos a conversar de eso con César Fuentes que es director de la maestría de gestión pública de ESAN. César, estamos contigo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, encantado. ¿Cómo estás? Bueno, nuevamente estamos bajo, ¿no? Hay algunos sectores que han subido un poco, que han pasado de pesimista a optimista, pero en líneas generales seguimos con una mirada muy poco auspiciosa respecto al futuro. Sí, bueno, la buena noticia es que los indicadores de expectativas empresariales no han decaído, se han estabilizado. Es decir, diríamos que la clase empresarial piensa que la situación no va a empeorar. Realmente va a estar mal, pero no va a empeorar. Podríamos decir, dentro de lo malo que es este indicador, lo bueno es que está estable, no hay deterioro. Pero esto no significa que va a haber una mayor inversión. Ya el Banco Central en su informe de diciembre del reporte de inflación señala justamente que la inversión privada va a crecer cero, si no va a crecer este año 2022. Y este indicador un poco que sostiene esta hipótesis de que efectivamente no vamos a crecer a nivel de inversión privada. Y el problema claramente está, y eso es lo más paradójico, es que hoy día muchos sectores empresariales tienen liquidez, tienen acceso al crédito. Es cierto, la inflación ha levantado un poquito, pero si uno ve en términos claros, es muy auspicioso desde el punto de vista económico lo que está pasando con la economía. Pero un repunte del año 2021 impresionante. Pero justamente la continuidad está cuestionada por un tema, como se ha mencionado, justamente de enorme en estabilidad política. Y lo más importante que es para el empresario que las reglas de juego no están claras todavía para lo que existe de venir el año 2022 y obviamente el 2023. ¿Esa crees que es el principal factor para ser conservador respecto a la inversión? Que los empresarios tienen dudas al respecto si las reglas van a permanecer como están o se las van a cambiar finalmente. Así es. Yo creo que si hubiera quizá inestabilidad política, que es un tema que ya tenemos casi cuatro años en ese tema, desde la salida del expresidente Kuczynski hace ya buenos años, prácticamente hemos vivido al borde, ¿no es cierto?, de una crisis institucional varias veces, pero el crecimiento se sostuvo, fue, diríamos, promedio, mediocre. Ahora, esto de promedio a mediocre puede ser inclusive peor porque justamente ya creo que lo que está generando bastante más ruido es el tema, ¿no es cierto?, de un cambio de reglas de juego a nivel de constitución, a nivel de reglas de juego, ¿no es cierto?, a nivel de muchos sectores que son importantes como energía, como telecomunicaciones. Creo que más se centra en el tema de energía y minería, ¿no?, que son sectores claves en el tema de desarrollo empresarial en Perú. Entonces, cuando les preguntan a los empresarios, ¿vas a invertir?, básicamente lo dudan, ¿no?, dicen no. Así es. Y también cuando les preguntan, ¿vas a contratar a más gente?, también dicen que no. Y eso sí revierte directamente en la masa trabajadora que ha perdido mucho en cuanto a puestos de empleo. Entonces, lo que no se está viendo ahora, y creo que la mayoría de la población no ve, es que el efecto de poca inversión este año va a reclutir en el empleo de este año y en el empleo futuro. Es decir, la inversión, por más que podamos discutir si genera mucho o poco empleo, genera empleo al final. Y lo que está pasando ahorita, si postergamos inversiones, lo que va a pasar también es que se van a contratar la gente que está ahora más. Probablemente van a trabajar unas sobre obras, pero lo que va a pasar es que los empresarios no van a contratar a nuevas personas. Es decir, lo que va a pasar es que van a utilizar más a la gente que está hoy día en su planilla, pero no van a contratar más gente. Entonces, hay toda una, diríamos, reingeniería. Y además, sabemos también que a raíz del COVID y a raíz de todo este tema de economía digital que se ha olvidado con fuerza, hoy muchas empresas se dan cuenta que ya no necesitan tantos trabajadores en términos, ¿no es cierto?, de la planilla que tenían pre-COVID. Entonces, hay dos fenómenos. Un estructural, que es ineludible, que es el tema de que hay un replanteamiento de la relación empleado-empleador en muchas industrias en el mundo, y en Perú no es la excepción. Y además tenemos, ¿no es cierto?, lo ocasionado por el ruido político de una menor inversión. Entonces, esos dos fenómenos van a golpear claramente el empleo este año y el próximo. Y leía también otro, que tiene que ver con las recontrataciones. Gente que durante la pandemia perdió su empleo y ha conseguido recolocarse, pero los niveles salariales no son los mismos, ¿verdad? La gente está ganando menos por lo que antes hacía. Así es. Eso lo que está pasando es que, salvo en sectores muy, muy específicos que tienen que ver con el mundo digital, con el mundo, diríamos, de telecomunicaciones, de lo que se llama TIC, ¿no?, que son todos los temas de comunicaciones y tecnología en general, yo diría que gran parte de los sectores se están manteniendo, o como efectivamente tú dices, especialmente en servicios, hay una caída muy fuerte, 20, 30% en los salarios de recontratación. Entonces, eso también va a golpear el consumo. Acordemos que el consumo, desde el año 2014, ya hace casi ocho años, cuando el sector exportador tuvo una caída por la caída de los precios y la demanda en China, ha sido, diríamos, el baluarte de la economía peruana desde hace seis años o siete años. Y ese es el gran problema. Es decir, si hoy día estamos hablando que la inversión ha disminuido y es un problema, más problemas tendríamos si realmente hoy día la gente comienza a postergar consumo, vale decir, ¿no es cierto?, compra menos electrodomésticos, va al menos, ¿no es cierto?, a lo que es todo el comercio minorista, o posterga, por ejemplo, viajes al interior del Perú y todo esto. Entonces, esto no está pasando, pero frente a una mayor incertidumbre, en la medida que haya mayor ruido político, esto puede tranquilamente gatillar una disminución del consumo, y ahí sí estaríamos en un serio problema en términos de crecimiento del PBI. Por último, ¿esto puede ser paliado, de alguna manera, compensado con inversión pública? No, no, porque lo que ocurre es que la inversión pública es alrededor del 20% de la inversión total, y si bien es cierto, tiene un efecto multiplicador, porque se hace mucho lo que es carretera y obra pública, en general, es pequeño, y sabemos también nosotros que demora, ¿no? Es decir, la inversión pública tiene un gran problema, es el hecho que desde el proceso de bajar, diríamos, la bandera para que ésta se inicie hasta que realmente concluya, son varios procesos. Y esto es natural, no solamente es el caso del peruano. Pero se agrava cuando tiene el problema de gestión, ¿no? Además, además, y así es largo en el tema en general, porque son procesos largos, que pueden generar muchos contenciosos a nivel, ¿no es cierto?, de la toma de decisiones de este proceso, además de eso, tenemos que un sector público no está a la talla, ¿no es cierto?, para hacer una inversión pública mucho más ágil. Entonces, ¿qué tenemos? Esto, lamentablemente, no va a ser el mecanismo, diríamos, de solución, o que menguaría, ¿no es cierto?, la que haya inversión en general. Sería un paliativo muy pequeño, pero no realmente, diríamos, varería la aguja en cuanto al total de inversión que tiene que tener el Perú en el año 2022. Perfecto, César. Un placer como siempre. Muchas gracias. Encantado. César Fuentes, director de la maestría de gestión pública de San, ha estado con nosotros. Cerramos así nuestro bloque económico. Gracias.